Hola, soy Juan Ramón de CrossFit Burgos y voy a grabar el World 6 para el Campeonato Interbox de Castilla y León. Presento el balón, son 20 libras, que son 9 kilos. 3, 2, 1, ya. Ah, vale. 4, 2, 1, ya. 40. Después de elevado ha dicho más de 30 minutos y se ha subido, o sea que no es darle 3 segundos. ¿Cuánto estás contando bien en tiempo? Porque ha empezado. Sí, ha empezado después de que has terminado. ¿Sabes cuánto tiempo después? Yo creo que 7. ¿Me ha bajado más? Un minuto justo. Un minuto, sí. Venga, otro minuto más y lo tiempo. Buena, Juan. Buena, Juan. Lo queda todo bien. No, porque es 5 segundos. Bien. Bien. 37 segundos. Vamos. Vamos. 30 segundos. 25 segundos. Mas... 20. 8, 7, 6,ピコ, 4, 3, 2, 1. Ya. Bien. Vamos. Allá. Vamos. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Vamos. Dos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vas a juntar mi fuerte balde. Ah. Vas a juntar mi fuerte balde. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cuatro. Nueve. Diez. Las. Tres. Agua. Uno. Dos. Tres. 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 9 10 11 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 Bueno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, y diez. Venga, cinco, cinco, carenta, cinco, diez, ocho, nueve, y diez, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Vamos, 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 a treinta segundos. Tienes segundos, vamos. Vamos, 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 diez segundos que te quedan. Diez segundos más, vamos, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, diez. Tienes segundos, godina.